Hola, mi nombre es Stephanie. Bueno, les aclaro, no soy experta, no he tomado cursos profesionales en maquillaje, solamente tengo un poco de experiencia en eso. Sigo muchas videobloggers que se dedican a esto del maquillaje. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes no tienen mucha idea de cómo maquillarse, de cómo ir aprendiendo, no se les da. Entonces, para esto voy a estar yo aquí. Les voy a hacer videos que sean un tanto fáciles de entender para ustedes. No les voy a hacer el super maquillaje de Hollywood, pero les voy a echar la mano, aunque sea un poquito, ¿vale? Y bueno, espero que este video no se me alargue mucho. Enseñarles. Este va a ser un maquillaje sencillito, de esos maquillajes que te pones para andar en la casa. Bueno, no andas en la casa con maquillaje. Bueno, conozco algunos. Será un maquillaje neutro sencillo de hacer con el que puedas salir al super y no verte como un zombie o una momia. Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer será aplicar un poquito de base, solo un poquito para emparejar la piel, para emparejar el color de la piel. Tantito aquí en la frente, tantito en la nariz, en las mejillas, poquitísimo. Y en la barbita, poquito, poquito, poquito. Porque la idea de este maquillaje es que sea super sencillo y no muy cargado y fácil de hacer para ustedes. Bueno, les enseño. Esta es la brocha. Es una brocha de robor. Está un poco dada de sí porque la he usado mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo. Más bien la he lavado bastantes veces. La hago cada tercer día mis brochas porque deben de estar limpias. Luce un poco maltratada, pero es por las lavadillas. Bueno, ya que te esparces todo, incluyendo el cuello, porque luego ven el cambio radical de la cara y el cuello, el color. Pero no queremos que eso pase. Bueno, ya que aplicaste la base, perdón, mis greñas no me dejan. Si tú gustas y tienes unas, unas, este, como se dice, ojeras prominentes, te puedes poner un poquito para que no se te vean tan marcadas. Así, poquito, poquito. Y te pones un poquito. Por ejemplo, yo aquí tengo unos granitos que no creo que con este corrector se quiten. Me los desvanezco con el dedo. Aclaro, me lavé las manos para no pasarme las bacterias de los dedos a la cara. Aquí, me difumino esto. Ok, bueno, ahí está. Bueno, lo siguiente es, me voy a poner un poquito de polvo para sellar la base y el corrector a toquecillos, que me es más fácil. ¿Sí? Todo hasta el cuello. Bueno, me peino las cejas porque tengo un montón de ceja y siempre se me andan haciendo hacia allá y hacia los lados. Agarro otra brocha para rubor. Y como mi hijo ya está entrando en crisis, me voy a dar prisa. Lo que sucede es que no durmió en la siesta, pero bueno, a ustedes no les, no creo que les resulte interesante saber. Se aplica el rubor de medios a puntas, a los extremos de acá. El cantito en la nariz. Bueno, para este maquillaje yo no voy a usar contorneador ni nada de eso, porque es muy sencillo. Entonces, bueno, voy a agarrar esta brocha para sombra y me voy a poner esta sombrita que está aquí. Esta es como color carne. Solo es para emparejar los ojos, el color de los ojos con el demás color de la cara, ¿no? Entonces, con el lagrimal le aplico una parte de abajo y repito con el siguiente ojo. Bueno, con el segundo ojo porque no tenemos muchos, solo dos. Disculpen las traballeras de lengua, es mi primer video acerca de esto. Yo ya he tenido otros videos anteriormente en YouTube, pero los borré porque no sé. Yo creo que no se me dio la temática que hablé en ese entonces. Bueno, ya que está así, agarro un color un poquito más oscuro que va a ser... ¿Dónde está? Se me perdió este. Es como brown, es cafecito, pero como con tendencia a ser un poco naranjita. Me lo aplico en la puntita haciendo un triángulo. Y me lo llevo hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. Ahí está. Ahora me voy al otro ojo. Igual, de la punta haciendo un triángulo. Y difumino hacia arriba. Espero que sí se llegue a notar. La calidad de mi cámara no es la mejor, es la calidad de la cámara del iPhone, pero sí se ve. Noten que sí se ve. También la luz no me ayuda mucho, pero ahí se ve la sombra. Bueno, voy a aplicar un poquito de blanco en el animal para dar luz. Así, como haciendo redonditos. Y así. Y también en el huesito de la ceja para dar luz. Para iluminar. Así. Ok, bueno, una vez he hecho esto. Tomo. Delineador en gel. A mí se me hace más fácil aplicarlo. Aunque todavía batallo. Prefiero el lápiz, pero ahorita no tengo lápiz. Tomo un poco de producto. Y así me voy a ayudar con un espejo, porque sí está canijo. Hacerlo nada más viéndome de la cámara. Sí, sería bastante complicado aplicarlo. Espero que sí estén viendo ustedes. Ven lo maleable que es. Es bastante maleable. Ahora, chicas, si ustedes son las que tienen todavía problemas con la dichosa cola del ojo, les quiero decir que es bastante complicadillo. Claro, a algunas se les facilita más, pero a mí todavía se me dificulta un poco. Yo pienso que ya llevo algo de tiempo maquillándome. Este, siempre es lo típico que te queda un ojo un poco diferente al otro, pero bueno, hay que intentar que queden iguales. O por lo menos, lo más parecido posible. Yo les dije, no soy experta, pero ahí más o menos quedó, ya ven. Este quedó un poquito más así, pero no los podemos jalar tantito, para que quede igual que el otro. Y aún así creo que uno quedó más largo. Pero bueno, eso no importa, con el tiempo lo irán perfeccionando. Ahora, voy a agarrar otra brocha para sombra, esta un poquitito más grande, y voy a hacer una mezcla, voy a hacer una mezcla de este cafecito con el negro. ¿Esto para qué? Poquitito producto, no agarré muchísimo. Esto es para darle color a mis cejas, empezando por fuera y yendo hacia adentro. Hay lápices para cejas, pero a mí me gusta más cómo queda la terminación, poniéndole sombrita a las cejas. Sinceramente nunca he usado lápiz de cejas, siempre me la relleno con un poquito de sombra. La combinación café con negro es porque no te puedes poner directamente sombra negra a las cejas, porque endureces las facciones y se ve un poco raro. Entonces tendría que ser café, pero como mi café está muy claro, me gusta combinarlas y así queda mucho mejor. Bueno, me apuro porque llevan 10 minutos y mi hijo le va a dar algo, le va a dar el ataque porque no lo voy a ver. Según él está viendo la tele, pero de repente llora. Y bueno, lo que sigue son las pestañas. Tomo tantito producto y voy haciendo un zig-zag de arriba hacia abajo. Así. Como es un maquillaje bastante sencillo, solo aplico dos capas. Importante, hagan el zig-zag de arriba hacia abajo para que no parezcan las cejas patas de araña y se vea un poco brusco y con grumos. ¿Lo ven? Nada de grumos y pestañas bonitas. Lo último ya sería el gloss en los labios. Pueden usar lipstick, pueden usar lo que ustedes quieran. Hasta tintete o tinta para labios. Aplico un poquito. Me lo esparzo con mis propios labios porque tiene demasiado producto esto. Bueno. Listo. Eso es todo. Espérenme tantito, voy a ir por mi hijo para que lo conozcan. Hola. Pa. Hola. Cuán, cuán. Bueno, este es mi pollo sonriente. Eh. Estaba enojado o está enojado. Y bueno, diles adiós, papi. Pa. Adiós. Mama. Bueno, esto fue todo por hoy, chicas. Y espero que les guste el video. Chao. Perdonen mis fachas y los pelos parados. Mama. Cuídense. Bye. 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 Bye.